El día de hoy vamos a estar haciendo dibujos sobre el slime, lo único que necesitas es un slime, de preferencia que sea de color blanco Y también ocupamos plumones, de preferencia que sean a base de agua Y bueno, esto es súper sencillo, lo único que tienes que hacer es aplanar bien tu slime sobre la mesa Ya que esté totalmente liso el slime, ahora sí toma tus plumones y puedes hacer los dibujos que quieras Yo aquí primero empecé haciendo unos corazones y después hice un círculo amarillo y obvio estoy haciendo un emoji Para cambiar de dibujo lo único que tienes que hacer es mezclar el slime y ahora puedes volver a dibujar encima de este Ahora estoy haciendo un corazón con un arco iris arriba ¡Y listo!